¿Vos querés café, Emma? Podríamos tomar. Necesito algo para arrancar. Yo me desperté seis y media de la mañana y no me pude dormir. ¿Seis y media? Sí. Me levanté tres veces para ir al baño y cuando me estaba y me acomodé, solo en el despertador a las nueve. ¿Querés que tomemos un café distinto? ¿Como cuál? Tenemos el que compré en la feria que tiene crema irlandesa. Ajá. El del super... No, el del Dollar City, que no, no sé. Y el que trajo Mauricio de Honduras, que tiene pimienta. Ah. No sé si estoy para la pimienta hasta ahora. No, el del otro, el tipo irlandesa. El de irlandesa. Y sí, porque el del selecto es como lo que estamos tomando. Sí, el del dólar, sí. El del dólar, algo similar. Bueno, vamos a probar esto. Que no tiene marca, pero... No, no me acuerdo cuál es la marca. Sí, tenemos una colección de café ahora. Ay, el olor que sale de acá adentro. Es como el baile y se echó café. ¿Qué hace ese chico por ahí? ¿Tiziano arranca el día? ¿Te das cuenta que tuvo un sueño muy reparador? Porque no... Ya arranca con la pila. ¿Quién viene ahí? ¿Puye sacar a Marni? ¿Sí? ¿Qué hizo Marni? ¿Y qué más? Escuchame, vamos a tomar café porque necesitamos algo que nos levante. ¿Y qué querés? ¿Vos querés café? Bueno, dale. Café de crema irlandesa. Dame que me voy a cambiarle mientras. Bueno. Ya sabes también que tiene que venir a... Hacer el mantenimiento. Sí. Te dijiste que queremos poner los ventiladores. No. ¿Los ventiladores y el televisor? Sí. Y algo más era para... Los enchufes. Ah, los enchufes, vida. ¿Me preguntaste si podés hacer eso? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? 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 Uy, está muy bueno. Ese es el que vendría el señor de la feria. Bueno, acá hay dos. Bien. Uno de los que me da, porque... ...es un dos que me da. 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 Me encanta el aroma que tiene esto. ¿El aroma café? No, pero es un café. Tomá, andá a la bolsa de la barra. Está la bola que lo tiene, Tomá. Tomá. A ver, dame la bolsa de café. Ya que está, lo probamos. Eh, estaba grabando. Pero bueno, ya está. No me voy a decir. Pero si ves que está grabada. Mi vida es una grabación hasta el 24 de noviembre, diciembre. A ver, Tisi, mostrame qué está pasando acá. Con Marni. ¿Qué está pasando? Y no le gusta a Marni. A ver. ¿Qué pasa, Marni? ¿Qué pasa, Marnicito? ¿Qué pasa? Mostrame, Tisi. No le gusta a Marni ese coso. Le da miedo. Pero Marni, no te hace nada eso. Ni ruido hace, mirá. Mirá para el otro lado. Se hace lo interesante ahora. A ver. Acércate. ¿Ves, Marni, que no te hace nada? Decirle. Claro, Marni, mirá. ¿Qué? ¿A dónde vamos? No. Vamos a ver si encontramos alguno de esos. Eso es vamos de paseo, pipipi, papá. No, ese que quiere ir al tren. No. ¿Quiere ir al pipí? No, psh, psh, que es lo que estaba escuchando. Ah, los cohetes. Los cohetes. Vamos a ver si hay luces. ¿En dónde es? En el Redondelma Ferrer. ¿No? No sé si es el Redondelma Ferrer. Redondelma Ferrer. Redondelma Ferrer. No sé cómo es. No, el Beethoven es allá. El Beethoven es allá del Walmart. ¿A ese querés ir? No, no. El que está ir el Selecto. Ah, pero ese es el más Ferrer. Ah, bueno. El otro es el del Beethoven y después el Salvador del Mundo. El Salvador del Mundo está lindo. Y el otro que vamos a ir, si hago el mar, son las compras. ¿Qué faltan? ¿Qué me amó? Le encantan. A Matías. ¿Qué faltan? Ah, no faltan. Vos querés ir a no sé a qué. ¿Qué tenemos? ¿Pizza de mañana? ¿Qué crees que se hagan? ¿Sola? Bueno. Bueno, el Redondelma Ferrer este año decepcionó completamente. No sé qué habrá pasado. Pero no hay absolutamente nada. Esta gente pasó por acá. Hay un tren, mirá. Pero no funciona. Tenemos ganas de salir acá, a ver. ¿Quiere si va a ver allá el tren aquel? A ver. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. And a happy new year. A ver. Vení. Vamos en el tren a ver qué onda mamá. Bueno. Mira, mira como puede ser. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mamá. Saluda. A ver. Mira. Mira. ¿Qué hay? No, dentro te puede meter. Mira, le voy a sacar las fotos. Mira. Mira. Está cerrado mi amor Está cerrado mi cielo A ver, vamos a mostrar acá dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!